¿Qué tal amigos de Iberoamérica? El día muy buenas tardes, muy buenas noches, vamos con la información. Comenzamos con el último día de actividad, las últimas medallas entregadas en la Universidad Mundial China Taipei 2017. Solamente la delegación mexicana consiguió amarrar metal en este último día de actividad. México y Uruguay se enfrentaron en el fútbol baronil por la medalla de bronce. Luego de 90 minutos en un partido cerrado, ríspido, con balones divididos. El duelo se fue a la definición desde los 11 pasos. La victoria fue para el cuadro mexicano desde los 11 pasos. Cinco goles por tres para los nuestros. La figura fue el arquero mexicano Jesús Ricardo Galino, la tajera ejecución. La última de Guillermo Garela que representó el podio para la delegación tricolor y para la selección mexicana. Así que vamos a ver cómo queda el medallero. Solamente faltan las medallas en el water polo. Sin embargo, no van a modificar cómo quedan estas posiciones. Japón se lo llevó totalmente con 89 medallas. México aparece en la posición número 13. República Dominicana es 18. Brasil se fue hasta la vigésima octava posición con solamente dos de oro, cuatro de plata, seis de bronce. Para un total de 12. Portugal aparece en el escalafón 29. Colombia y Cuba solamente con un oro, una plata y dos totales. Así estuvo la representación iberoamericana en China. Taipei 2017. Vámonos con información del baloncesto FIBA America's Cup 2017 que reparte siete boletos para los Juegos Panamericanos de Lima 2017. Vámonos a la actividad del Grupo B. Se desarrolla en Bahía Blanca, Argentina. El equipo de caza consiguió su segunda victoria consecutiva al dar cuenta de Canadá 92-86. Y se encuentra solamente a un paso, a medio paso de las semifinales y de los Juegos Panamericanos en el segundo enfrentamiento de este sector. Venezuela se metió a la pelea por la clasificación con agónico triunfo sobre Islas Vírgenes de los Estados Unidos. 86 a 84. Vámonos con actividad del Grupo C porque Uruguay también tuvo participación en su caza. Ganó 66-57 al equipo de República Dominicana, mientras que Estados Unidos sabemos que es el rey de este deporte aplastante. 97-56 sobre el conjunto de Panamá. Nos vamos de regreso a Argentina porque tenemos actividad esta tarde noche, 19.30 horas de la Nación al Biceleste. Venezuela en contra de Canadá y posteriormente el equipo de caza a las 10 de la noche en contra de las Islas Vírgenes. Ahí está Panamá en contra de República Dominicana en el C y Uruguay ante Estados Unidos, 18 y 20.30 horas, tiempo de Uruguay. Tenemos información del ciclismo continúa la Vuelta a España. Esta es la etapa número 10. Ayer reanudó y hoy tuvimos Caravaca al Pozo con 164.8 kilómetros. Cuatro iberoamericanos se metieron al top 10 de esta fase. El ganador fue el italiano Mateo Trentino. Al registrar un tiempo de 3 horas 34 segundos y 56 centésimas, la segunda posición fue para José Joaquín Rojas de España. Mientras que su compatriota Jaime Rosón terminó en del tercer lugar en la clasificación general. El rey de este deporte, el inglés Christopher Froome, se mantiene a la cabeza, seguido de Johan Esteban Chávez de Colombia. Mientras que David de la Cruz se ubica sexto para España. Mañana la etapa número 11 de la Lorca a calar al top. Vamos con el deporte blanco. Continúa la actividad en el US Open. A pesar de que la lluvia se hace presente por el huracán Harvey, hubo actividad iberoamericana. Vámonos con los argentinos. Leonardo Mayer se enfrentaba al francés Richard Gasquet en encuentro que fue suspendido. Cuando la pizarra se encontraba a un set por bando. Eso en la rama varonil. Vamos con las damas. Porque Lara Arrua Barrena de España debutó ante la letona Yelena Ostapenko, monarca de Roland Garros. Ambas lograron imponerse en un capítulo. Y en el tercero y definitivo, la ventaja favorecía a Ostapenko. Tres por uno estos partidos van a reanudar más tarde. Vámonos a lo que está sucediendo en otros momentos. Porque parece que la lluvia permite que se desarrollen algunos partidos. Este es Rafa Nadal que está derrotando en dos sets a Dusan Lajovic de Serdia. Feliciano López jugará más tarde. Lo mismo que Pablo Cuevas y Albert Ramos Viñolas consiguió avanzar a la segunda ronda. Lo que tenemos hasta el momento. La información deportiva. Omar Arana, nos vemos mañana. Buenas tardes. Gracias. Un placer. Un placer.